Lo difícil que es el proceso de romper patrones. No, no sé, ¿por dónde quisieras empezar tú? Yo te dejo libre. Bueno, dentro de este proceso por ahí de estos últimos meses que he estado transitando, ha sido también la búsqueda constante de herramientas y de caminos que ayuden a las personas realmente a poder dejar atrás todo lo que les ha pasado, ¿no? Y ha sido mucha reflexión y de investigación también y de ver cuáles eran los problemas que tenía la gente a la hora de superar directamente este tipo de vínculos. Sin importar ya el tipo de vínculo que sea, ¿no? Porque, bueno, vamos a enfocarlo más a la familia. Por ahí yo siento que los patrones son los mismos y que las consecuencias incluso a veces son las mismas. Cambia el tipo de relación, pero es como más o menos lo mismo en el sentido del aislamiento, de que sentís que no podés salir al mundo sintiéndote segura, seguro. La disonancia también que se siente, la culpa, ¿no? Uno convive con ciertas emociones por ahí que también te mantienen ambivalente a esa persona, a la experiencia. Entonces, son bastantes cosas, pero creo que llevan al mismo punto, ¿no? Las personas sienten que están como estancados en el pasado. Y ha sido mucho de trabajar sobre eso, ¿no? Y enfocarme mucho, mucho en eso porque por ahí sentía que había como cierta distracción. Si bien a la gente le ha servido mucho, pero por ahí hay personas que están necesitando encajar quizás en una categoría, ¿no? Si es una relación abusiva, si es una relación tóxica o si es una persona inmadura o si es una persona narcisista o si es un psicópata, ¿no? Y eso de repente terminaba como retrasando un poco más el proceso, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo lo ven a eso, pero yo lo sentí, lo sentí mucho últimamente, ¿no? Que por ahí pasa, que cuesta avanzar, ¿no? Con esto de la confusión justamente que produce. Sí. ¿En dónde la encajo? ¿En dónde encajo esta experiencia? ¿Y en dónde me encajo yo, no? También pasa esto de que, bueno, hay gente que por ahí se pregunta si yo habré hecho algo mal o no, si yo seré narcisista. Absolutamente. Entonces, para mí era como súper, súper importante. Bueno, de hecho, este es el primer contenido que hago después de esta pausa que me estoy haciendo de YouTube y de hacer contenido en general, ¿no? Y me encanta poder hablar de estos temas. Excelente. Yo creo que eso, sí, 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 yo creo que eso va a ser muy útil. Como tú preguntaste, yo, una de las cosas que a mí me, cuando yo empecé mi proceso de sanación, una de las cosas que me empezó a dar alivio, cierto alivio, fue ponerle nombre a las cosas. Tal cual. Porque estabas sumisa en una confusión tan grande que asfixiaba. Exacto. Que soy yo, soy mala, soy mala hija, soy mala persona, no entiendo nada, trato y no me sale, lo que sea. Y entonces justificas, normalizas y tratas y vuelves a desgastarte y desgastarte tratando de hacer algo, de solventar una relación que no es relación. Esa es mi conclusión. No existe la relación porque esa persona, esa persona no te ve como un ser con derechos ni con conciencia. Te ve como un objeto, te ve como una cosa que utiliza para su beneficio. Pero ahora hago una pausa ahí porque no quiero que te vayas. Cuando tú haces ese proceso de intentarlo, de intentarlo, de intentarlo, me imagino que haces también un trabajo para que no quede de ti. No sé, estoy aquí, yo no lo sé, yo no trabajo en ello y no. Sino que para descubrir que realmente es así, para descubrir que no hay una relación, para descubrir qué pasa en tu familia o en tu relación, punto. De repente tú no tienes la capacidad para catalogarlas del minuto uno. Entonces tú intentas, intentas, oye, ¿será que está de mí? Bueno, lo voy a intentar de mí, lo voy a intentar. Ya va a llegar un momento en que eso te va a dejar, yo lo voy a llamar así, esto yo no lo, yo lo estoy diciendo. Pero habla de lo que yo veo y de lo que yo siento. Entre comillas, no dejar que tú no hayas dado de ti para poder solventar esa relación como se catalogue al final. Entonces eso te da a ti un proceso de que, bueno, yo intenté de mi lado y así quedo yo, bueno, salvada, digámoslo salvada. Yo intenté todo lo que yo pude. Y ir al proceso que sea el que sea, el que sea catalogado, el que sea investigado, el que sea donde puedas tú etiquetar la situación. Por ejemplo, lo que hablábamos hace nada. Habíamos puesto en que nosotros creíamos que eran, en este caso, los dos. Todas las investigaciones, los últimos meses, pues hemos llegado en que no son los dos. En que mi papá es un neurótico un poco y no sé cómo catalogarlo. Me cuesta porque además está aquí en la misma casa donde estoy yo y hablar así es como difícil. Y mi mamá es la que, pienso yo que yo la tenía mucho más clara porque yo simplemente no dejaba que mi mamá tener contacto con ella y yo me cerraba totalmente y yo no quería ningún contacto con ella. Y por eso fue una infancia muy solitaria la mía porque es que mi papá trabaja todo el día y mi mamá pues no estaba nunca. O sea, para mí era totalmente sola. Y entonces, pienso que es un proceso que te llega ahí, ¿no? Tal cual, tal cual. Y vos me estás estudiando muy bien ahí los dos sentías. Exacto. Entonces, es como, creo que cada persona tiene que estar claro o buscar ayuda y llegar a catalogar y llegar a investigar y llegar a decir este es el diagnóstico y esto es lo que yo tengo que hacer. Claro, lo que yo tengo que hacer no quiere decir que tú hagas un switch y ah, ya está todo perfecto. No, o sea, va el switch, ya sé lo que es y lo hago. No, no, es un proceso en el cual es muy complicado. Yo lo vivo al día a día. Bastante complicado es. Sí. Que ayuda si te hay que buscar ayuda, que alguien te guíe, que alguien te diga, que alguien te valide lo que estás sintiendo. Porque generalmente uno dice ciertas cosas y fíjate, no todo el mundo es capaz de verlo. Mira, este fin de semana vi a una amiga que llevaba 30 años sin ver, que había visto uno de los podcasts donde yo hago una especie de mención. Ella es de aquí, ella vive aquí y ella me dijo, ¿qué fue lo que pasó? Y me dijo exactamente lo que nos había pasado. Y es cuando tú dices, wow, qué bien calzó todas las piezas. Una persona que yo llevaba más de 30 años sin ver. Ah, ya sé quién es, wow. No, y además me dijo, ¿hicieron esto? Es que además lo hicieron. Hicieron esto. Y cómo se repite, ¿no? Sí. Eso también, cómo se repiten las situaciones. Y me gustó también que mencionaras el tema del diagnóstico, porque por ahí uno cuando habla de diagnóstico pensamos mucho en medicina, pensamos en psicodiagnóstico, ¿no? Pero en realidad la palabra en sí te habla de poder entender en qué punto estás vos ahora y hacia dónde tenés que ir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave también. Por eso a mí me gusta mucho hablar de qué fue lo que te pasó y cuáles fueron las consecuencias de eso que te pasó, ¿no? Que eso incluso creo que resume muy bien toda la experiencia y ayuda a las personas a ubicarse. Porque muchas veces, nada, esto de los conceptos también lo que hace es que la persona por ahí se confunda, ¿no? A mí me llegan muchos casos de, no sé si ubicarlo acá, ubicarlo acá, y están como mucho en eso. Y yo les digo, volvé a tu experiencia, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que a vos te pasó? Quiero que me cuentes cómo te sentiste ahí, cuáles fueron las consecuencias de eso que vos viviste, y ahí vas a tener una respuesta, una primera respuesta, ¿no? De eso. Y no pienses tanto en los términos ahora, ¿no? Porque los términos te ayudan a ir ubicando, porque obviamente yo siempre les digo, bueno, esto se llama así, esto se llama así, ¿no? Que eso es bueno como una primera instancia de una guía, ¿no? Pero después sí es importante que la persona entienda que también es la consecuencia en uno, todo el daño que produjo esa persona, esa relación, y eso te va a marcar el cierre, ¿no? O sea, decir, bueno, como esto me ha causado daño, yo necesito salir de acá, ¿no? Por mí. Y de hecho ahí es como volver a recuperar el control, siento yo, ¿no? También de tomar decisiones basadas en mi experiencia, ¿no? Mi experiencia no fue positiva, esta experiencia fue destructiva, esta experiencia fue terrible para mí, ¿no? Entonces, no tengo que estar ahí. Y yo creo que está bueno también poder bajar un poco más a tierra los términos, ¿no? O sea, de pensar, bueno, vamos a ver en qué punto estás y, bueno, y hacia dónde podemos seguir caminando, ¿no? Eso me gusta mucho. Así que sí, está bueno, está buenísimo. Sí, eso definitivamente ayuda como a ver las cosas más claras, más en perspectiva. O sea, el, aunque no entienda, aunque no, yo por lo menos, aunque al principio no entiendes el término, por lo menos sabes que esa cosa tiene un nombre, ¿no? Exacto. Y entonces no eres tú. Dios mío, yo no soy, wow, esto existe. No soy yo la culpable, no soy yo la loca, porque uno se siente loca, sientes que estás perdiendo la cordura, te sientes malo. Entonces, bueno, ya hay unas cosas ahí que tienen un nombre y luego que te pregunten qué te pasó, eso ya es tan empático. Exacto. Sí, es muy importante y muy validante que vos también, Carola, lo decías, ¿no? Necesito recibir esa validación también porque al final nosotros nos construimos y nos desarrollamos en compañía de otros seres humanos, ¿no? Entonces, el hecho de que alguien reciba esa información que vos le estás contando, tu experiencia, y no te juzgue, ¿no? Porque por ahí la primera respuesta que tenemos es una opinión personal, una opinión desde el desconocimiento o un juicio directamente, una interpretación que yo hago porque estoy por fuera, digamos, ¿no? Y en lugar de eso, recibir quizás un te escucho, te entiendo, me imagino que debe haber sido muy difícil estar ahí, ¿no? A veces es simplemente eso y es el siguiente paso, ¿no? O sea, después de entender, de ubicar, bueno, estuve en una relación de abuso narcisista o esta persona probablemente se ubique en este tipo de categorías, que la persona a la que vos acudas a buscar ayuda te dé esa validación, ¿no? Eso me parece muy importante. Sí, sí, la validación es como el cielo.